¡Ey! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias a las chicas! ¡A las chicas que están aquí! ¡Gracias! ¡Gracias, por supuesto! Hermano, bienvenido a este programa ¡Bienvenido! ¡Qué placer! Hoy venimos a darle la palabra de Dios Porque si aceptas el poder de la sanación ¡No! ¡Guatemala, Honduras, Nicaragua! ¡Una bulla porque sobrevivimos! Queremos decir que hoy Bueno, yo no sé, yo no sé ustedes Pero yo estoy muy contento May, usted es testigo que yo sí tenía miedo De que pasara algo legal Desde hace 15 días Yo no voy a trabar el 21 Yo no voy a trabar el 21 Y bueno, aquí estamos y por supuesto Ya, ahora que venimos de la juela Vimos las presas, todo el mundo que va para Para las playas y todo el asunto Pero sin embargo, hoy tenemos un programa especial Para la gente que se quedó en casa Y por supuesto, los que van a verlo mañana Antes del partido de la liga ¡Exactamente! ¡Mañana! ¡Ya la liga! ¡Cuánto vale! ¡Cuánto vale! ¡Atención! ¡Atención familia! Me va a parecer que está cantando un bingo, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida A un nuevo integrante Que se nos une Y vamos a ver cuánto dura Porque los demás Dándole una bomba ¡Ja, ja, ja! Quiero darle la bienvenida Y un fuerte aplauso Al nuevo integrante de la familia Bernardo Romano ¡Antonobles tiene rojo! ¡No se burlen! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! El que habla tiene el tenedor Más o menos Me siento como raro Viejo, te voy a decir una cosa Vea, mi familia es muy exigente ¿Ok? Es muy exigente Cuando yo haga que estás haciendo algo mal Nos pasamos debajo de la mesa Y ahí te doy el consejo ¡Ok! ¡Ok! O sea, vamos disimulados ¿Verdad? Vamos disimulados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Es muy buen chiste ¿Verdad? ¿Y quién está viendo el chinamo? ¿Verdad? ¿Quién está? ¡Eso exactamente! Disculpa Disculpame un minuto ¿Verdad? Disculpa Viejo ¿Me ayudas a amarrarme el zapato? ¿El zapato? ¡Sí, por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ah, ah, ah! ¡El zapato! ¡Ayúdame, ayúdame! Disí Ok ¿Eres idiota o qué? ¿Por qué? ¿Eres estúpido o qué? No me escupas Estás tirando la comida ahí Pareces un marrano Pero de ahí, ma No ¿Te vas atragando con la semilla de la boca? No, aquí en la familia Es una falta de educación Escupir ahí ¿Ok? Es una falta de educación Agáchate más Agáchate más No seas así, ¿verdad? Tienes que saber cómo comer Comer con la boca cerrada ¿Ah? Ok Comer con la boca cerrada Entonces, es eso Y siempre, siempre has Cuenta una anécdota de tu mamá Eso le gusta a mi familia Ok Ok, vamos ¿Qué cordones más difíciles? Sí No empezamos el pie Doble nudo Ay, sí, ¿verdad? Que cena más amena Quitemos esta madre ¿Sabes qué? Esto Hablando Les voy a contar una anécdota De mi madre Mi madre viera Cómo acostumbra a robarse cosas Mi mamá Acostumbra a robarse No toques Porque es para mi madre Me lo voy a robar yo también ¿Verdad? Ay, sí Ay, sí ¿Verdad? Que ahí no tiene una mamá Que roba Exactamente Viejo No, es que otra vez El zapato El otro El otro No era el otro Ay, me ayudas a amarrarlo Por favor, viejo Ya venimos Mi cara es como Mi cara es como La volví a amarrar ¿Verdad? Sí Sí Ok, ya venimos ¿Verdad? Solo amamos el zapato Y ya llegamos ¿Verdad? Ya llegamos ¿Eres estúpido o qué? ¿Por qué? Eres idiota ¿Cómo vas a estar diciendo Que tu mamá es una ladrona Que estuvo cañando y todo? Pero me pediste honestidad Ante toda tu familia No, no, no La honestidad En mi familia no nos gustan Los honestos Los malditos honestos La honestidad Pásala Sí Pásala a otra casa Pásala Pásala por ya sabes dónde Ok Pero entonces ¿Qué hago? Viejo Invéntate 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 que estuviste En Ayudando a niños con hambre Ok Invéntate eso Eso le gusta a mi familia Ok 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 Ay, ay Ay, no se me ha ido Esos cordones Esos cordones ¿Verdad? Pero me contaron Que a ustedes les gusta mucho ayudar ¿Verdad? Y que están recogiendo juguetes Alimentos Y todas esas cosas Exacto Exacto Nos encanta A la familia le encanta La gente buena ¿Verdad? ¿Sabes qué hicimos nosotros Para la navidad pasada? Recogimos un montón de juguetes Para niños Este Recogimos comida Y no nos los robamos todos Y nos los llevamos todos Para ganar Nos robamos toda la madre En mi chate todavía Esto es desagradable Me lo juntas Por favor Me lo juntas Te voy a ayudar a buscarlo ¿Verdad? Te voy a ayudar a buscarlo ¿Verdad? Ok Te voy a clavar este cuchillo Te lo voy a clavar Buenas noches familia Romano González Alfaro González Gracias vecina Por estar por acá Verdad El día de hoy Este Para mí me complace Realmente mucho Poner a ustedes La mesa servida Prácticamente Ustedes no pusieron nada Pero no importa ¿Verdad? Hoy es día de navidad Y bueno Ya que vamos a hacer ¿Verdad? Pónganme la año viejo Pónganme la año viejo Entonces Yo realmente Ahorita En este momento Por la petición de él Quiero darle la bienvenida Al tío Ramón Que siempre es el que se encarga Por supuesto Ramón Tony Ramón Que es el que siempre se encarga De dar el discurso Y la cena de año nuevo ¡Aplausos para el tío! ¡Aplausos! Tío, es aquí tío No, tío Es aquí Tío, es aquí Tío, estaba ahorita Presentando Que vas a decir Cuáles son las palabras Para que todo nos vaya bien En esta cena de navidad ¿Verdad? Tío, ella es mi prima lejana ¿Verdad? ¿Usted qué? Tío, las palabras tío ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 tío ¿Me aguanta? ¿Me aguanta? No entiendo Mentira, no, mentira No entiendo El tío, el tío Tapis Está mal El tío Tapis siempre es mandadísimo ¿Verdad? Ok Bueno tío, vamos a ver A ver, aplausos otra vez Para el tío Tapis Aplausos para el tío Tapis Primero que todo Quiero Quiero que me manden A mí y yo Ya saqué bachillerato A ver, aplausos para tío Aplausos para tío Aplausos para tío Saqué bachillerato Ya pasé cívica Ajá Al final sí me di cuenta Quién fue aquel maje Ajá Quiero hacer un brindis Por mi hija Marianela Marianela ponte de pie por favor Aplausos para Marianela Que la semana pasada le vino la menstruación Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Muy bien Baila su cuerpo Alegría Tío, tío Tío que hay que controlar Tío que hay que controlar La fiesta, tío Pero no Te vas a caer, tío Te vas a caer Marianela Estoy muy orgulloso De verdad Ya Marianela dejó de usar mallitas Ya usa brasier Más, no le voy a decir Ema, yo voy a ser Marianela Ok, ok, ok ¿Sabes por qué? Ok, ok, ok ¿Sabes por qué? Le voy a decir Más, porque en toda familia Hay un tío Pero lo peor es que Este tío Tapis Más, el más no se ridiculiza a él Le encanta ridiculizar A la doña, ¿sí o no? Pero es que él no lo nota Él no lo nota Él no lo nota Pero mi madre ¿Por qué no se desmaya a mi tío? Ok, ok Entonces llega Pero el tío tiene que venir más Viene como más tapis Ok, ok, ok Viene así como más Viene más así Ya hecho leña, ¿verdad? ¿Alguien ha visto a mi papá? Hace rato no lo encuentro Y vi un cuerpo así en la piscina Pero no Era el otro tío Y ese no me interesa Ese sí que el rico que se agó La verdad Pero bueno ¡Ey! 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 ¡Ahí viene papi! ¡Ahí viene papi! Lo amo Lo amo con toda mi alma Papi 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 Es que dice el tío Faustino Que si puedes dar las palabras de hoy Para disfrutar de la cena de Navidad Cállese Bruja Mike, perdón Es el tío, ¿verdad? Es el tío falta de respeto Pero el tío está bien Ya ha pasado copas, ¿verdad? Ve a cámara, ya anhela Sí, va, va a la música Va a la música Va a la música Por favor Es una fecha importante para mí Sí Quiero primero Primero No se manche, tío Primero Papi Es Primero quiero agradecer a la presencia de usted aquí Sí, esa pieza es buenísima, Malsamara El tío que nunca dice Sabe que como que dice cosas y no tiene sentido A la presencia Papi, no llores, papi No, no, me enchilé Ya lo sabe Como lo ensayamos, papi Como lo ensayamos Estoy muy contento ¿Verdad? Papi, cuidado Ten cuidado El pollo es el único que hay Cocinarlo Estoy muy contento De tener a mi hija Merenera Aquí conmigo Yo Quiero contarles que Mari Ya dejó de ser una niña Ayer Le vi sus primeros calzoncitos manchados No No Papi, papi No 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 Qué vergüenza Ay, me quiero tapar con el pollo Le damosle un aplauso a mi hija No, verdad No Mi amor Mi amor Mi amor La otra saluda Mi amor Cuéntale a tus primas Cuéntale ¿Y qué le voy a contar? Y así como en una huestia Y ¡pam! El calzón Y ya ¿Para qué quiero yo hablar de eso, papi? No Sigue con el discurso, papi Bueno Pero siempre se desmera en ridiculizar la hija En estas fechas Igual quiero decir que Aunque yo pensé que mi hija con su bigote y su barba Ya tiene un noviecillo No estoy en tratamiento, pero sí Tengo novio Tengo novio Tengo novio Se llama Warren Trabaja en Canal Nuevo Ajá De hecho Se comunican bien porque a él y a ella les cuesta hablar juntos Ajá Pero pega a mi hija, madre Mami, no Mami, no cuente esas cosas En la cena de Navidad Ey, yo los vi No, es mentira Él me dijo que tenía algo en el diente Y entonces él me estaba ayudando Pero como no se quitaba mi sosio con la lengua Es eso Resulta que Choche, vamos a ir leyendo Usted tiene la receta ahí, ¿verdad? Ok, vamos a ver Dice Relaje al pollo Relaje al pollo ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo primero que dice? Dice que si el pollo está estresado Puede causar estrés en sus comensales Viejo, entonces voy a darle la vuelta Y le voy a hacer un masaje Ok Vamos a empezar Lo primero es preparar el pollo Mami, póngame música de relajación, tics Sí Póngame música de relajación Este pollo va a ser tan bueno, madre Pero tan bueno Pero ocupo No solo ahí, Gillo Aquí tienes tres, pollo Se le hacen nódulos para abajo Ajá Nódulos Eso, ¿ves? Así, ¿ves? Vea cómo se abre Vea cómo se abre Empuja el pellejo Eso, ¿ves? Ahí está Ya está relajado Dice que después de eso necesitas comunicación con el alimento Ok, mi amor, vea Te voy a decir una cosa Te voy a cocinar, papi Pero no te va a gustar O sea, bueno, sí A mí sí me va a gustar muchísimo, ¿verdad? Pero tranquilito Te voy a pasar la mano Es más, te voy a hacer un cariñito aquí Mira qué rico se siente esto Ah, yo creo Veo cierto grado Estudios dicen que si le hablas a la comida sabe mejor Ok O sea, dice Ay, ¿quién tiene unas piernas de pollo? ¿Quién tiene...? ¿Quién tiene unas grandes pecho? ¿Quién corría por el bosque así? ¿Quién corría por el bosque así? Ese que lo cazaba Así Ya está vino, siente el madre Ya vino O sea, papi Toma esto Siéntate en punto Porque no quiero que te ahogues Ok Se lo va a echar aquí en el hueco Ok Mira qué bien Ahí está Bájala, bájala No sé, ves Vea hasta que se relajó Y es cierto Échale vino al pollo O sea, se relaja Se relaja Se relaja Se relaja Vea cómo se relaja Vea cómo se relaja Vea 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 Se relaja tanto que vea Ahí está Ahí está, mira Mira qué bien me quedó Mira qué bonito que se ve Ahí está Ok Ahí está Agregue vino al pollo después Abra el pollo Ay, maestra Ahora no le va a cuadrar Abra el pollo Abra el pollo Con unas tijeras higiénicas Bueno, con esas de cortar cartón Que hay ahí, pero bueno Abro el pollo ¿Pero dónde? No abro, ma ¿Aquí? No, no, no Tiene que hacer un corte geométrico Porque si no se pasea en la pechuga Ah No, de la La deado Como Como enche por la ingle Ah, como Como poniéndole boobies Como aquí Como aquí Como para que no sean las boobies Exacto Ah, bueno, está bien Ok Ok, ok No, ponme música más utilísima Más así como Tarara, tarara, tarara Tarara, tarara, tarara Pájame feliz navidad, Tex Feliz navidad Ok, ¿qué hago ahora? Ya le hice Ya le hice la circuncisión aquí Ok Espera que estoy cortando Ok, dale lo que sigue ahora Espérate que estas tijeras no cortan Entonces el pollito Oh pobrecito Dice que ahora lo que hay que hacer Es sacar El relleno Para después introducirlo No El relleno No, sacar el relleno Para después rellenarlo Uno con su masa especial Feliz navidad Prospero Ay, may Sáquilo, may Póngalo en un plato aparte Sabara, póngalo Póngalo en un plato aparte, may May, me sentí como un zombi, may Póngalo aquí Eso Ok, le saco más Toda la madre Toda la madre Estos pues lo hacemos Con flor de taba y huevo Después con azúcar Y licuado con papaya Viejo Que has hecho un físico culturista Ya, ya, ya Yo no sé si Yo no sé qué tanto hay que sacarle No, no, no A ver, ¿qué más? Aquí hay caquilla Aquí hay caquilla Aquí hay caquilla Déjeme ver Espérate para sacarla ¿Vale? Déjeme ver No Hay que darle más Dele vuelta Dele vuelta para ver el hueco A ver Enseñáselo al público Ok, vea Ahí está Huecón ya Huecudo, huecudo Es un pollo huecudo Ok Ahora hay que preparar Lo primero que hay que hacer Y ese hueso No, el hueso no En este plato Vamos a preparar el relleno El relleno En este plato Ok, mucha gente Utiliza para hacer el relleno Papa ¿Quieres? Papa ¿Verdad? Utiliza papa para hacer el relleno Ok, necesitamos papa Dice que papa Papa natural Ok, yo tengo papas tostadas Choche Entonces vamos a echarle papas tostadas Al pollo Ok, vamos a machacarlas Sí, vamos a machacar las papas tostadas Porque no tenemos puré de papa Yo imagino que la gente lo hace con puré de papa ¿Verdad? Mucha gente lo hace con papa natural La sancocha Ajá, ajá ¿Y cómo lo hace? La sancocha La agarra con mayonesa La revuelve y hace como un tipo de dip Ah, ok Ok, papa con manzana Manzana, manzana lo que tiene Manzana sí tenemos Manzana sí Pero también está enterona Entonces voy a Tome, agárralo Pártalo por pedazos Ok Pártala por pedazos Ok Pártala por pedazos ¿Dónde está? Muere, Yogus ¿Dónde está bebé? Ok, ok ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está? ¿Quién no tiene cabeza para pensar? ¿Quién no? Ok Ok, vamos finalizando Ve lo que tiene que hacer Nillo Ok Empieza a introducir ya rápido El relleno en el pollo Ok Hasta adentro No, más adentro No está Más adentro Meta el puño Meta el puño Sin miedo Eso, meta el puño Sustégale la jupa Ok Yo no sustengo la jupa Ok Sin miedo Eso, eso Que se le salga por los ojos Eso, eso Que quede vomitando el relleno Exactamente No hay miseria Para eso estamos A la prueba del presupuesto Eso, eso Ahí está Y ahora dice Pero ya hay que hacer Sella el orificio del pollo Madre, tráqueme Está allá Está allá Está allá Que hay la bolsa plastica Para sellarlo ya Tranquilo Tranquilo ¿Quién va a ser el pollo Más doradito del mundo? ¿En esta? Sí, ahí está Ahí está Sella el pollo Vamos a sellar Para que no se le salga entonces La madre, ¿verdad? Vamos a sellarlo Como no O sea, ¿qué pensaste? Que te iba a salir relleno Que es carísimo No, no, no Pero más, más Séguelo más Sí, sí Dele vuelta Así es más Yo se lo alzo Ok, ok Vamos a Como poniendo un pañal Exacto Hálemosle a nuestro bebé Hálemosle a nuestro bebé No, 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 no Póndete, no, te Pero dale vuelta Ah, qué bonito Dale vuelta, dale vuelta Ok Aquí para Por si se quiere escapar Entonces para aquí Exacto Eso, si se quiere escapar Ahí estamos con el pollo Espérate que por debajo Tiene una Listo, listo, así está bien Ahora lo que hay que hacer es que el pollo luzca bien Ok Entonces que luzca bien Si el pollo tiene que lucir bien, viejito Les tengo que decir una cosa, viejo Si el pollo tiene que lucir bien Yo digo que tiene que usar pelo, viejo Así va a lucir bien Mira qué bonito se ve este pollo Fuente el aplauso para nuestro pollo Dígame que no luce bien Dígame que no luce bien este pollo Dígame que no luce bien este pollo Dígame que no luce bien Llevo un show de huevos Esa peluca ahora en la vida Me la voy a poner No, no, no Pero ahora sí Queremos decirle a todos ustedes Me va a quedar solo con Kenneth Me va a quedar solo con usted Ahora sí, Kenneth Para ahora sí Ahí está nuestro pollo Ojalá les haya gustado Ahí está nuestro pollo de Navidad Ahora sí, mi hermano Para toda la gente Queremos desearles una feliz Navidad De parte de un show de huevos record Nos vemos el próximo año Feliz Navidad y Próximo Año Nuevo El aplauso para nuestro grupo Especial De trabajadores Hasta luego Para la producción de un show de huevos ¡Feliz Navidad!